hola te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo el día de ayer la gente de Uyen presentaron su nuevo virtual pianist byte ellos me enviaron una licencia de esta herramienta el mismo día pero sucede que estaba fuera de casa y eso imposibilito entonces que hiciese la revisión pero hoy les traigo entonces en este día la revisión oficial de esta increíble nueva incorporación a su virtual pianist recordemos que ellos habían presentado hace dos meses atrás voguet el cual era un piano de cola con un sonido increíble en ese vídeo si lo vistes pronostiqué que agregarían pianos eléctricos en su momento tipo rodes así por ese estilo y sucede que ese pronóstico puedes ver el vídeo para que lo chequees tú mismo se ha cumplido y llegó byte que es básicamente un piano eléctrico con un carácter bastante íntimo bastante personal un sonido que va a llevar tu música si haces baladas y haces como música gospel si haces algo de soul blues le va a aportar ese aire que a veces se requieren este tipo de géneros y claramente puedes experimentar con el mismo en otros géneros como hit out también como un poco de r&b porque le va a aportar un carácter bastante particular muy bonito vamos a mirar un poco esta herramienta entonces que incluye que tenemos dentro de la misma y les adelanto algo se viene un sorteo aquí en el canal de una herramienta de Uyen ok aún no sé cuál estoy seleccionando la herramienta me han dado vía libre para que elija cuál obsequiar cuál sortear con ustedes así que manténgase aquí conectados al canal porque en los próximos días les anunciaré entonces el sorteo de un producto de Uyen miraremos a ver cuál entre todos el catálogo que tenemos a disposición puedo elegir y ese sería el que sortearía con ustedes mi comunidad de suscriptores y seguidores a quienes les agradezco por estar siempre presente aquí en el canal pero de eso hablaremos a futuro por ahorita centrémonos en byte tenemos entonces la posibilidad desde acá de elegir cuál título utilizamos divo get el que venía inicialmente el primer la primera el primer título lanzado de esa serie virtual pianix o el nuevo ok en este caso pues tengo byte desde aquí mismo podrás visualizar claramente los presets que los integran pero también desde acá puedes elegir visualizarlos ok puedes verlo por factor y los que vienen de fábrica los que vayas creando en user o combinarlos todos ok y tenemos categorías como puedes ver la introducción vienen 20 sonidos allí tenemos suave y oscuro tenemos esta tercera categoría la cuarta y con la cantidad específica de presets ok también te puedes mover entre los mismos con estas flechas desde acá puedes sobre escribir un preset y desde aquí puedes guardar tu propio ajuste dale un nombre elige la categoría ponle save y eso sería todo desde acá podemos escalar la interfaz del tamaño del plugin como tal antes aparecía una pequeña bombilla por aquí una campana que nos indicaba cuando había disponible una actualización del plugin lo han eliminado pues porque ya sabemos que la instalación como la actualización del mismo se hace a través de la uyen app si no sabes cómo utilizar esa aplicación te dejo un vídeo por acá en el cual explique un poquito el uso del uyen app antes de que lo lanzaran de forma abierta todos tuvieron la posibilidad de utilizarlo y les traje una revisión en su momento así que chequea los si no sabes cómo instalar los plugin y activarlos a través de la misma luego tenemos aquí el carácter sónico que queremos darle a nuestro piano suave redondito tipo campana tipo bar bar es como un ladrido sea fuerte o hype que sería algo psicodélico algo distinto desde acá podemos darle el color también al sonido queremos un sonido más light un sonido más dark dark pues oscuro light vendría a ser más brillante como se simboliza lo representan aquí con las bombillas que tenemos en la parte superior también tenemos los efectos no puede faltar el finisher que el cual es omnipresente en todos los programas en todos los plugins de la marca desde aquí elegimos efectos de color de transformación o remis que sería como una fusión de los mismos eliges el efecto lo activas o lo desactivas y con este amount con este control ajustas la cantidad de efecto que quieras aplicar claramente desde estas flechas puedes moverte entre los mismos enfrente tenemos efectos ambientales activas desde aquí también y despliegas el menú y eliges qué tipo de ambiente qué tipo de efecto según la categoría disponible quieres seleccionar tenemos cuartos y reverberaciones tenemos ecos y delay y tenemos la combinación de los mismos eliges el efecto como te indico y ajusta desde aquí la cantidad del mismo y con este slider ajustamos el volumen general del plugin luego pasamos en la parte inferior donde tenemos acceso al modo de uso de esta herramienta podemos utilizarlo como un player o como un instrumento cuál es la diferencia como player pues ya vienen preconfigurados unos riffs escuchamos tiene un riffs configurado pero si quieres como instrumento entonces lo mueves vas a ver que desaparecen de hecho las opciones aquí que teníamos previamente para elegir para configurar y aquí ya puedes tú de forma libre interpretar tu sonido el que tú quieras esto ya lo puedes tocar como un instrumento virtual tradicional así que hay mucha versatilidad en este baile si regreso al player entonces tengo para elegir y aparte del riffs que yo quiera darle digamos que yo me vaya este suave y para que escojamos este ok yo podría cambiar el estilo entonces ya al caber el estilo vamos a tener una variación del mismo riffs bastante particular la riqueza está en combinar preset con estilos ya que tenemos aquí una buena lista de estilos modos avanzados tenemos aquí los estilos avanzados y estilos básicos entonces tú eliges alguno de estos por ejemplo y vas a obtener entonces distintos matices sónicos increíble desde acá tenemos para visualizar el acorde que estamos nosotros en este caso generando ok y desde aquí podemos elegir entonces la escala o las notas en la cual queremos nosotros reproducir nuestro look por ejemplo vamos a irnos a un do inmediatamente se nos despliega o se activa esa sección de acá podemos ya tomar decisiones en cuanto a la sonorización o al voceo de los acordes que estamos generando que vamos a generar si hacemos clic aquí entonces podemos elegir entre tres opciones de voces únicas para pues un mayor control y complejidad del sonido o de la armonía o del loop o del riff que estamos generando tenemos tres tipos tenemos el simple tenemos el universal y tenemos el complejo cuál es la diferencia entre los mismos en este modo entonces los acordes interpretados se limitan a simples triadas y también hay un poco de limpieza y ajustes del midi de notas en las frases del estilo como tal ok este modo es ideal para integrar como la frase en una variedad de géneros musicales diversos ok luego tenemos el siguiente que sería el universal y de este tenemos entonces pues un poco más de complejidad que las triadas simples que el voceo simple y ese es el modelo que utilizaba la primera versión de esta librería el boquet como tal dicen ellos que próximamente de hecho van a agregar esta opción en el boquet para que podamos nosotros acceder a voceos a generar entonces armonías y acordes muy limpios simples o algunos más complejos como el universal ok y por último tenemos el complejo y ya en este modo vamos a obtener entonces voceo o acordes más complejos que a menudo se encuentran en la música tipo new soul ok este modo es bastante impresionante si no eres un genio de la teoría musical pues entonces te podemos dejar que este plugin haga todo por nosotros en este modo así que ya tú eliges cuál utilizar dependiendo de lo que quieras lograr con esta herramienta debajo tenemos este piano roll que podemos visualizar tenemos aquí uno gráfico y tenemos este que es el interactivo en donde vamos a visualizar las notas que presionamos y desde aquí también puedes claramente tú tocar interpretar ahora aquí tenemos que eso se divide podemos nosotros elegir el rango de interpretación que queremos cubrir con nuestra herramienta entonces tú puedes irte a notas desde muy graves hasta muy altas ok pero pues esto es de elección por default tenemos un rango predefinido y aquí vamos a visualizar entonces el acorde que nosotros interpretemos o que el río integre a partir de una nota que toquemos por ejemplo si tocas este mí estoy observando entonces la secuencia de notas que se está tocando o que está siguiendo el río ahora vemos que tenemos acá estas otras teclas iluminadas esto vienen a ser acompañamientos o formas de interpretación esos son los estilos como tal entonces yo puedo cambiar y si tocas el mismo mí voy a cambiar ok si notaste aunque es el mismo riff tenemos una intencionalidad distinta a pesar de que estoy tocando el mismo mi menor no estoy cambiando que ahora podría claramente lo tengo anclado vamos a desanclar aquí y vamos a escuchar de nuevo ahorita y quiero que notes el cambio que voy a hacer acá directamente en estas notas de estilos ok claramente lo ideal es experimentar yo estoy haciendo aquí una revisión rápida de cada parámetro aunque esto es muy común a todos los plugins de la marca si has visto mis otras revisiones pues conocerás a detalle estas opciones ahora con el lash yo puedo presionar una tecla y normalmente cuando presionó y suelto pues el sonido debe detenerse pero si activo lash la tecla o el sonido va a quedar allí de forma vitalicia reproduciéndose hasta que vuelva a presionar lash ok tengo el timing dice acá puede jugar entonces con todo lo que tiene que ver con el tempo y la sincronía de nuestros riffs al tempo de nuestro proyecto entonces puedo sincronizarlo puedo ajustar la velocidad por ejemplo vamos a colocar lash velocidad normal o el doble sweep humanizar con esto básicamente puedo hacer que mi sonido suene mucho más natural que a un rhythm programado allí estático que es la ventaja de estas opciones luego tenemos esto desde el timing ok y luego tenemos esos controles asociados a las tres todos entonces y al tono si nos vamos al modo de instrumento también podemos escucharlos claramente de una manera bastante clara normal normal escucho más sostenido la medida que lo subo más estacato ok claramente aquí juego un poco con la afinación eso es básicamente lo que puedo lograr y desde acá también puedo claramente reescalar el tamaño de la interfaz de usuario si quisiera eso en términos generales es nuestro plugin byte aquí en master si doy clic tengo acceso a dos controles adicionales el primero es este knock de dinámica con este parámetro podemos ajustar la sensibilidad del modelo de piano a la velocidad de las teclas es decir si el piano se vuelve más suave pues cuanto más suave se golpean las teclas o cuanto más bajos son los valores de velocidad midi el velocity midi el piano siempre entonces va a sonar o más fuerte o sin dinámica o cuanto más lo subamos pues más suave será el piano a valores de velocidad más bajas y más rango dinámico tendrá entonces lo ideal es que juegues con este parámetro luego tenemos el tono ok que claramente va a afectar la afinación general del sonido o del instrumento del sonido de piano podemos jugar con esto en valores de semitonos podemos jugar hasta 50 semitonos hacia arriba o 50 semitonos hacia abajo lo ideal es que juegues claramente con este parámetro dependiendo de la afinación claramente también del tema general en el que estés trabajando pero tenemos mucha versatilidad a la hora de trabajar con el mismo con un alt clic regresan todos tus controles al valor que vienen por default ok así que no te preocupes escuchemos algunos presets de los que incluye esa herramienta y vamos cerrando entonces la revisión voy a activar lash y voy a reproducir simplemente los presets de cada categoría para que escuchemos entonces lo que tenemos vamos con ello para que escuchemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!